Hola. Sí, Canciller. Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Quién habla? Petinati, habla de malos pensamientos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Bien, gracias. ¿Usted tiene una nietita? Tengo. Y si le va a pedir al abuelo que lo lleve a Disney, ¿usted qué va a decirle? Que no puedo llevarla, porque tengo mucho trabajo. Bueno, pero me imagino que no le va a decir que no va a ir a Disney, porque en realidad... No, 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 no es tema, no es tema, es incumbencia. Gracias, gracias. Sobre el tema de la pregunta infant... Chaga. Bueno, pero por lo menos no te dijo que la pregunta era infantil, Peti. Tenés razón. Y porque ya era infantil, porque era Disney. Claro. Claro, ya se cae de maduro. Maduro. Justamente, se caía de maduro. Chau, Chaga, te mando un abrazo, eh. Abrazo, Peti, chau. Si lo ves al canciller, mandale un beso de parte nuestra. Dale. Y si vos lo ves, mandale un beso de parte mía. Competencia entre periodistas y comunicadores. Esto es una cruzada entre comunicadores y periodistas. Estamos todos juntos. A ver quién es el guapo que agarra el micrófono y le hace las preguntas que le tiene que hacer. Me encanta, me encanta esto. Esto es divertido. Mirá, el abuelo no te puede llevar a Disney porque yo escribí un comunicado donde aconsejo no llevarte a parques temáticos. Soy un pelotudo. ¿Qué querés que hagan? Mirá, el abuelo es un boludo. ¿Qué preguntaba a sus pandiles? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Qué preguntaba a sus pandiles? Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa podríamos hablar de lugares peligrosos, ¿no? Me encantaría hablar de esto, ¿eh?